chavales y chavalas bienvenidos a un nuevo vídeo de star wars ccg unboxing vuestro canal de star wars ccg favorito hay poquísimos en fin y el único en español de momento el único en español eso sí eso sí me lo tenéis que conceder chavales hay propaganda a tope bueno vamos a pasar a explicar la siguiente fase que es la fase de activación vale bien ya hemos robado las cartas ya tenemos las localizaciones y ahora vendría la primera fase que es la fase de localización yo miraría las cartas que tengo pim pam pum miraría el otro las cartas que tiene pim pam pum y para poder pasar a la siguiente fase que es para poder pasar a la fase de deploy tendríamos que pasar por activación y control pues ahora voy a explicar la fase de activación bien en activación lo que hacemos es activar la fuerza para poder usarla para bajar cosas para poner cosas en juego etc 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 importante cada lado activa lo que le toque eso quiere decir que el lado de la oscuridad activará lo que esté en la cajita de texto del lado de la oscuridad el número de sablecitos que tenga y el lado de la luz activará el número de sablecitos que tenga correspondientes al lado de la luz que son sablecitos distintos estos son rojos estos son azulitos no se ve en la cámara pero si estos son azulitos a ver ahora la estoy liando estos son azulitos aquí estoy haciendo magia con la luz para poder grabar enfocarme hombre enfocarme vale bien importante entonces como ya hemos visto en el vídeo del ciclo de la fuerza os dejo por aquí el enlace del vídeo del ciclo de la fuerza activamos uno a uno en este caso el lado oscuro activaría dos uno veis uno a uno de acuerdo uno dos y activo uno adicional por mí vale por el jugador con lo cual activaría tres porque en este lado no hay icono de fuerza muy bien y ahora le tocaría activo pasaría la fase de control la fase de despliegue la fase de combate la fase de movimiento la fase de robar terminaría el turno le daría el turno al oponente y el oponente empieza siempre el lado oscuro y el oponente pasaría a activar 1 2 y 3 por el mismo de acuerdo bien pues esto sería la activación importante importante detalles muy importantes de activación acordaros siempre que hay que sumar uno por nosotros que contamos como uno de fuerza de acuerdo como uno de fuerza eso es importante y lo siguiente es que la fuerza que yo activo es la fuerza que yo puedo activar eso quiere decir que si yo tengo voy a poner localizaciones un poco hacia lo loco vale que si yo tengo localizaciones vale puestas ahí en plan a tutiplen mogollón de localizaciones en la partida avanzada vale yo tengo las localizaciones puestas en la partida avanzada cuando viene la fase de activación yo no estoy obligado a activar todas estas yo elijo cuantas quiero activar de acuerdo de tal forma que yo puedo elegir activar en este caso serían 1 2 3 4 5 y yo y yo hay que sumarlo recuerdo y yo 6 o puedo elegir activar 3 o puedo elegir activar 4 lo que quiera hasta el máximo de el número de sablecitos que tenga de mi lado más más 1 por mí de acuerdo eso es súper importante que sepáis eso y la otra cosa súper importante es que a la hora de activar las cartas ya lo he explicado en el vídeo del ciclo de la fuerza que os he puesto en enlace se activan de uno a uno y boca abajo las cartas no se miran vale activo una activo otra activo otra vale nada de activo activo vale eso no eso no la forma correcta de activar las cartas es una a una y boca abajo bueno pues con esto espero que os haya gustado ya sabéis si os mola darle a like escribir en los comentarios dudas que os parece podéis ponerme a parir es vuestra opinión no le voy a hacer ni caso y sobre todo os recuerdo si queréis que el canal crezca y que pase de ser el loco que tiene el canal el único canal en todo el planeta de star wars en español donde explica las cosas también como las explica este chico vale a que seamos un grupo potente que podamos hacer fuerza para volver a recuperar este magnífico juego patrocinar haceros un usuario en libera pay que es súper sencillo y así me ayudáis y os ayudáis a vosotros haciendo que esto crezca y siendo multitud que es lo importante y nada dejo de daros la chapa star wars ccg unboxing star wars ccg español nos vemos en el próximo vídeo chao